¿Veis esto de aquí? ¿Lo veis? ¿Qué ha pasado con mi Samsung Galaxy Gear 360? Pues lo que ha pasado es que la batería empezó a volverse más y más y más corta y ya ni siquiera enciende. La verdad que tengo que mirar la factura porque no sé cuánto me ha durado, pero me ha durado bastante. Lo he usado continuamente y ningún problema. Pero ha fenecido. Lo cierto es que para mí un smartwatch no es algo en lo que yo... Quiero decir, los smartwatch caros, los que tienen superfunciones, o bien son los Apple Watch o otros que son de gama deportiva, que tienen un montón de cosas y que están muy bien, pero yo no les voy a sacar partido. Pues yo no salgo a correr, ni hacen senderismo, ni alpinismo, ni piragüismo. Yo realmente lo que quiero es que tenga la hora, tener acceso al calendario, tener acceso a las notificaciones y, aunque eso para mí no es importante, poder hacer llamadas. Pero realmente es que no lo uso. Así que al final, encendí la bad señal de vidas en red y me habéis respondido, me habéis hecho algunas recomendaciones, recomendaciones que por el precio que estoy dispuesto a gastar y por... Bueno, son smartwatches que han pasado, pues, fácil 3, 4, 5 años... No, no, más, porque era yo peatón, o sea, fácilmente 6 años. Vamos a ver cuánto ha cambiado la tecnología en 6 años, en los smartwatches. Vamos a ver que, por lo menos, voy a tener un smartwatch que no tengo que cargarlo cada noche, porque ya llevaba bastantes meses que tenía que... Apenas me llegaba al final del día. No creo que sea como este Casio que tengo, que me encanta, que es uno de mis caches favoritos, que la pila le dura años, años, y que da la hora. Da la hora, tiene alarma, tiene varios usos horarios, pero realmente, pues, tiene cronómetro y tiene la fecha. Está bien, es correcto. Pero ya una vez que te acostumbras a tener algo más, pues, apetece ver ese algo más. Así que hoy me llega, de hecho, he hecho la compra saliendo del metro y me llega hoy antes de las 3 de la tarde. Así que, quizá haga el unboxing y os vaya comentando algunas cositas que voy descubriendo del equipo. Eso sí, mientras tanto, estoy preparando un vídeo para hablaros de una pequeña joya. Mirad esta joya. ¿Sabéis qué es esta joya? ¿Os suena este logo? Nokia. De este teléfono hablé hace tiempo. Nokia es un teléfono Dual SIM con el sistema operativo KaiOS. Un sistema operativo que ya creo que está totalmente desactualizado. Viene con YouTube, viene con WhatsApp, viene con los servicios de Google. Es interesante. Un sistema operativo barato que en su momento salió con operadores de la India con planes de datos ilimitados. Y un equipo sumamente, sumamente barato. KaiOS, al final, creo que dio paso a Android porque la cuestión se impuso. ¿Por qué? Pues porque al final, con el mismo Android puedes producir smartphones muy baratos. Y en cierto tipo de mercados, el precio importa e importa mucho. Y bueno, estad atentos porque tengo la intención de hacer un pequeño vídeo para que le echéis un vistazo. Y una cosa más. Esto lo estoy grabando desde el Chromebook. Desde el Chromebook. En mi hora de la comida. Un saludo a todos y hasta pronto.